Manelik se reencuentra con Yagui en Cuba, así de vaya vaya y todo esto porque Manelik se encuentra grabando el video nunca solita en donde ustedes están viendo en este momento imágenes exclusivas de la grabación de esta nueva canción de Manelik que hace unos días se estrenó, estábamos nosotros esperando el estreno porque pues supuestamente el 18 de septiembre se estrenaba, se estrenaba sin embargo fue unas horitas después, se estrenó la canción nunca solita de Manelik y bueno ella está muy contenta porque Yagui la alcanzó justamente en Cuba se reencontró Magui y Yagui aprovechó también para anunciar que está a nadita de estrenar un nuevo tema musical déjenme les cuento lo que está sucediendo mis doggies queridos con Manelik porque ella aprovechó este viaje para grabar varios videos así como lo están escuchando la prioridad era grabar nunca solita que ustedes van a ver estas imágenes exclusivas que ya, ya, ya las estamos filtrando en este momento en donde estamos viendo un vestuario de Manelik sin embargo Manelik va a regresar a México renovando totalmente su show ya saben muy bien que ella pues va a estrenar varios temas musicales todavía falta otra canción más que va a estrenar y en donde va a hacer un dueto con una mujer ¿quién será? ¿quién será? habrá que investigar de quién se trata ella grabó aparte del video nunca solita videos para su nuevo show que se van a estar presentando estos videitos en los lapsos en los que ella cambia de una canción a otra o ese video de presentación del show a esos videos me refiero ¿y qué creen? pues también está grabando una canción nueva exactamente prepárense mis doggies queridos porque Manelik trae harto material para todos ustedes y bueno ahora por el calor y apapacho de su amado Jagui quien de una vez dijo ah pues si Manelik también está estrenando canción prepárense porque todos mis seguidores también van a tener un tema musical uy 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 estos shorts están dando mucho mucho de qué hablar y nosotros ya estamos esperando a Nadita que nos digan cuándo será el estreno del video musical nunca solita que a mí me encantó escucharla este tema yo creo que es uno de mis favoritos de Manelik porque bueno ustedes sabrán que rico es insuperable para mí mi favorito de Mane y mis doggies queridos hablando de Acapulco Shore prepárense porque les tengo una sorpresa de infarto así nada más se las voy a alejar estuve buscando por mucho tiempo una persona ¿y qué creen? ya me contestó ¿y qué creen? ya les voy a enseñar la entrevista así que prepárense estén atentos a mi canal que por cierto estamos renovando imagen porque por supuesto arranca el mes de octubre un mes muy especial para mí y sobre todo el mes del terror que lo amo amo el terror pero también amo cuando me contagio de series yo ya me eché el maratón de Monarca la primera temporada ¿por qué lo digo así? ¿por qué lo marco así? porque ya está confirmada la segunda entrega y los actores en cualquier momento arrancarán las grabaciones de la segunda temporada esta serie producida por los hermanos Robsar y Salma Hayek ¿qué pasa con Monarca? qué bárbaro, qué bien actuada está está cobijado por un gran elenco muy bien dirigida les voy a ser sinceros yo el primer capítulo me costó mucho trabajo lo vi en tres partes sí, se me hizo un... mira, a pesar de que trae un final circular porque arranca pues con la muerte de un personaje y todos nos quedamos con la incógnita de quién se trata hasta el final del capítulo nos cuentan que se trata del personaje del papá de los hermanos Carranza eso no es un spoiler, eso ya lo sabíamos y bueno, a partir de ahí arranca una serie de pleitos, intrigas y cosas que tú dices ay, te pones del lado del personaje de Ana María Irene Azuela y dices tú, irá a poder con tanto odio y rencor de Joaquín Juan Manuel Bernal ay, qué hombre tan malvado y qué bien actuado está de verdad, qué gran actuación de Juan Manuel Bernal mis respetos para mí, se lleva el gran villano de este año de verdad, qué impacto el señor hasta miedo da así no sabes con qué va a responder y me encanta cómo durante, va avanzando los capítulos se va poniendo más intensa pero sobre todo da un giro inesperado que te quedas de vaya, vaya amé a Osvaldo Benavides también saliendo de su zona de confort de esos personajes de siempre un hombre bueno, lo recordamos con Nandito icónico personaje que hace poquito se reencontró con Itatí Cantoral por cierto pero ahora siendo un personaje bisexual wow, qué gran apertura y me encantó verlo sobre todo porque cuando está con su pareja con su hombre me encanta la manera de cómo cambia él corporalmente cómo maneja sus movimientos ya más relajado y sobre todo que no cae en una línea tan exagerada ni caricaturesca lo hace de una manera tan natural que se la creemos totalmente y decimos ay papacito ¿por qué no nos regalaste un desnudo? ¡qué bárbaros! Irene Azuela por supuesto maravillosa me encanta porque al final es un rostro no tan comercial que no está tan estancada como estrella de telenovelas y tiene una gran credibilidad como actriz ese rol de mujer empoderada y que a pesar de que la lluvia truene ¿cómo dicen? llueve truene o relampaguee ella va a seguir adelante pese a quien le pese me encanta su fuerza y calidad actoral Rosa María Bianchi bueno mis respetos para esa señora maestrasa de Salma Hayek amé que Salma Hayek tomara en cuenta a Rosa María quien fue su coach cuando ella arrancaba justamente sus inicios como actriz y ahora que ya Salma Hayek que Salma Hayek le da esta oportunidad a Rosa María de participar en esta serie y bueno la señora señoraza que gran que gran papelazo trae con un cierre tan fuerte que no se los quiero platicar mis doggies queridos los que ya lo vieron ya saben de lo que habla miren yo solte un gritazo al final así de no me lo esperaba no me lo esperaba y por supuesto que esta serie no se puede terminar así por eso habrá una segunda temporada quiero saber sus opiniones mis doggies queridos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto los voy a estar leyendo aquí abajito de este video les mando un besote de mi osito panda ahora andamos muy ositos mis doggies queridos nos vemos chau 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 chau